Y cuando pasaron 10 minutitos de las 8 de la mañana volvemos a exteriores, nos situamos allí en la terminal de Omnibus con Belén Salvaña. ¿Y qué pasa con estos pasajes a bajo costo? ¿Se vendieron o no se vendieron, Belén? Bueno, viene bastante bien la cosa, Sonia. Son los bus, en este caso, los que están promocionando desde la terminal de colectivos. Y recién hablábamos con algunos de los referentes de cada una de las ventanillas y nos decían, hay muchas consultas, todavía no se ha incrementado considerablemente la venta, pero sí es cierto. Que si vos venís con tiempo y decís, bueno, quiero viajar a Salta, por ejemplo, ¿no? Te preguntan cuándo, bueno, a fin de mes. Bueno, cuanto más tiempo venís a sacarlo con anticipado el boleto, nos decían que más posibilidades tenés de conseguirlo más económico. Hay promociones de hasta un 50%, donde realmente, bueno, es considerable importante, ¿no? La rebaja, teniendo en cuenta que hace un mes o dos meses atrás estábamos hablando de esta preocupación, de que habían bajado tanto, pero tanto los boletos aéreos, que iba a pasar en la terminal de colectivos. Y vos sabés qué señalan, Sonia. Dicen, nosotros no queremos competir contra las aerolíneas. Lo que sí queremos es decirle a la gente, bueno, si usted va a viajar en auto, el colectivo también puede llegar a ser alguna buena opción. Si te parece, compartimos, en este caso, lo que charlábamos en alguna de las ventanillas, y después le preguntamos a la gente, no hay mucho movimiento, está relativamente tranquilo, pero algunos en este momento ya están consultando por estos pasajes más baratos. Sí, evidentemente también en el tema de los ómnibus de larga distancia, que es lo que manejamos nosotros acá en Empresa Andesmar, sí se ha notado esa, digamos, esa marca de precio, esa baja de precio. Por ejemplo, en pasajes de 1.450 a Mendoza lo podés conseguir por 8.70. Así que es muy bueno y también por 6.90, a diferencia de 1.150 el pasaje de valor original. Así que en ese sentido también está muy bueno porque directamente la gente se puede acercar acá por la oficina y no necesariamente necesita esperar de acá 30 días para comprarlos. Lo tenemos día a día, es una cierta cantidad, pero en la medida de que vengan y está, obviamente que se aproveche y lo usen. ¿Se acercan de contado? De contado, lo podemos hacer de contado, con tarjetas de crédito, tenemos convenios también con tarjetas para, digamos, lo que son cuotas sin intereses. El laborado se sigue vigente también, sería de jueves a domingos. Así que en ese sentido tampoco tendrían problema para poder realizar la compra. ¿Nota que los micros van más ocupados, que van casi repletos de gente? Es también, sí, se ha notado y también se ha notado mucho más la pregunta por el tema de los famosos low cost, porque por ahí la gente también se confunde de que es todo por internet. Pero en este caso nosotros lo podemos manejar también acá en la oficina. Quizás los precios pueden variar un poco o no, pero también tenemos la ventaja de que no tienen que esperar de acá a 30 días para comprar el boleto. Simplemente se acercan y lo compran para hoy, para mañana, dependiendo de la disponibilidad y el precio bajo que tenemos. Nosotros vamos a Salta, Tucumán, Santiago del Estero, a La Quiaca, hacemos viajes internacionales, a Lima, a Santa Cruz de la Sierra. ¿Han notado más consultas de la gente, más compra de pasajes, teniendo en cuenta estas posibilidades de conseguir los boletos más económicos? Sí, la gente está preguntando mucho para ver cómo es el tema. Esto recién se está iniciando también para nosotros, es todo algo nuevo. Se puede conseguir en determinados horarios y con anticipación. ¿De dónde tiene que ser la anticipación? Y calcularle una semanita antes, más tiempo de anticipación vos lo compras, más descuento podés conseguir en determinados horarios, no todos los horarios. Se ve que esto es nuevo y bueno, ya se implementará y se hará todo general en todos los horarios. ¿Y cómo se entera la gente cuál es el horario en el que puede conseguir el boleto más económico? Lo que pasa es que vienen y preguntan, por ejemplo, te dicen a Salta. Entonces vos le decís, bueno señora, ¿para qué fecha quiere viajar? Te dice, más o menos para fin de mes. Nosotros lo fijamos en el sistema y yo le digo, mire, en determinado horario, usted tiene la promoción, le sale tanto. Entonces, bueno, si les conviene, lo aprovechan generalmente tratando de aprovecharlo, ¿no es cierto? Es la mitad de precio, más o menos un 50% de descuento. ¿Algunos de los viajes entonces ya tienen ese 50%? Sí, 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 ya está. ¿Y en cuánto dirías que se han incrementado las ventas desde que está esta posibilidad de comprar más barato? Recién empieza esto. Así que la gente todavía no es que está comprando, está preguntando y averiguando. Yo calculo que a lo mejor ya para el mes que viene ya va a ser un poco más fuerte la venta. Claro, y eso es, Sonia, lo que refleja el panorama a la mayoría de las boleterías, porque bueno, es como que va carreteando de todas maneras esto. Pero recién tenía la oportunidad de charlar acá con unas señoras que están sacando los boletos y nos decían, vos sabés que sí, dice, que lo estoy encontrando mucho más barato. Perdoname que te interrumpa, estamos en vivo para Canal 5. Bueno, ¿a dónde están sacando en este momento pasajes? A Treleu, provincia de Chubut. ¿Cuándo había sido la última vez que habías venido a comprar un boleto? No, yo lo compré en Comodoro Rivadavia. Papá, mejor dicho, no comprarlo si no fui a preguntar y tiene más o menos un 30% más barato ahora. Bien. O sea, ¿y la última vez que habías preguntado será cosa de un mes? No, cuatro meses. O sea que cuatro meses atrás estaba un 30% más caro que ahora. Sí. Bueno, se ve con buenos ojos esto, ¿eh? No hay dudas. Sí. Bueno, y la compañera en este caso no es de Rosario, ¿de dónde viene? No, del Piemonte, Cuneo, provincia. Bien, ¿y qué le parece la ciudad de Rosario? ¿Ya la conociste? Muy bien. Me ha parecido que puede ser que puedo cambiar también la localidad, venir también a visitar a Rosario. Muchas gracias, chicas. Sé muy amables a las dos. Vos sabés, Sonia, no sé si te ha pasado, ¿eh? En la mayoría de los casos uno dice, no, con los italianos uno se entiende de película. Después cuando te pones a hablar decís, no, no entiendo nada. Pero, ¿viste? Te ha pasado. La mayoría de los casos uno llega confiado que, no, en Italia, pero me voy a desenvolver. Y después a veces cuesta un poco. Pero bueno, no, es significativo, Sonia, esto que nos decía la señora. Cuatro meses atrás un viaje lo pagó un 30% más caro, que es más o menos lo que están señalando ahora. Descuentos entre el 25% y el 50%, hay que venir con tiempo para sacarlos. Pero en la mayoría de los destinos uno ya se puede encontrar con estos descuentos, que son significativos, que son importantes. Y que, bueno, la gente consulta, también puede sacar con tarjeta de crédito, puede sacarlo en cuotas. Bueno, están todas las cartas puestas sobre la mesa para que esto realmente vuelva a tener la fluidez que tenía hace años atrás la terminal de colectivos. Y que siga siendo una opción, entonces, viajar por el transporte terrestre. Y como dicen muchas de las empresas, deje el auto en su casa y viaje tranquilo en el colectivo con las familias. Eso es un poco lo que están apostando de acá en adelante. Y también, bueno, darle el incentivo al sector para que se puedan seguir sosteniendo la cantidad de puestos de trabajo, en este caso de gente que se desarrollan las diferentes compañías. Escúchame, Belén, ¿uno puede empezar a averiguar para el verano, para enero, febrero? ¿O estas promociones sirven para octubre, noviembre, diciembre? Mirá, ellos les va figurando en lo que es la computadora, nos decían a mes, mes y medio aproximadamente. De todas maneras, ellos lo que dicen, no solo tenés que hacer la compra, porque muchos se creen que es solo online. No, dicen, vení a la ventanilla y lo vas charlando en el momento que venís. Pero más que nada las promociones, mes, mes y medio es lo que vas pudiendo encontrar. De todas maneras, una vez que estás acá, y si ya tenés una fecha, decís, yo quiero viajar en diciembre, quiero viajar en enero, bueno, seguramente ahí te pueden ir acomodando lo que es el precio, el horario, la disponibilidad que tengan. Pero más que nada, no más de un mes y medio es lo que nos decían recién que estaban manejando con respecto a los descuentos. Y después tenés un horario, Sonia. Vos venís a las 12 de la mañana y te dicen, no, venite a las 4 de la tarde, que ahí es en el momento que... Podría ser como una especie de happy hour. Yo lo denominaba así recién charlando con alguno de ellos. 30% de descuento, hay que aprovecharlo. Pero, ¿qué te parece? Para una familia completa, un pasaje con el 50% de descuento, a veces lo decían para Salta, por ejemplo. Así que, bueno, son lindas iniciativas en las que hay que estar, bueno, con los ojos más abiertos que en otras ocasiones. Atentos, atentos a los descuentos y venir con un poquito más de tiempo. Cosa que si te dicen, vení en dos horas, vos tenés la disponibilidad para venir en dos horas y conseguir ese descuento, posiblemente de hasta un 50%. Buenísimo. Completísimo el informe, Beléncita. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en Salta. Hasta luego. Se nos va. Chao, buen viaje.